Voy a prender su mano al otro porque quieras de beber Voy a cortar un ramo en ue para mojar su jerer mamá Voy a bajar por los yayales en una yagua de tul Voy a pintar los manantiales con goleos de cielo azul Voy a prender tu cariñito como Coscullo en el mar Y voy a hacer un traje de novia con hoja del plataná Ven a pedir mi mano breve Vamos a soñar una parra para que me quieras pasen Que su amor se ha de traves y vuelva a mano Ven a pedir mi mano breve Vamos a soñar una parra para que me quieras pasen